Yo estoy muy contento porque no es una película estándar, no es una duración estándar, entonces ya es bastante que el hecho de estrenarla, pero me alegro mucho que sea en esta época y me parece fatal lo que están haciendo los estudios americanos, de secuestrar los grandes títulos, digo vamos, los más comerciales, sin importarles lo que ocurre en el resto de las salas del mundo. No, no, la actitud debe ser la contraria, la de trabajar más que nunca.